¡OM LAM CHINKOM SIM CHINKAS PENTONCHOS! Esto es 30 Cruciales FLIPANTES Más terroríficas de los videojuegos ¡TUBULAR! Vamos a darle, de J.Woolen A darle, baby, a darle Y J.Woolen, si algún día ves esto Te quiero mucho, vengan a Rantimbus Te damos de enchintos en el En la promstanta Muchos me recordarán por los videos De 30 detalles y 10 cosas Pero el video... Yo sé lo que dije Personalmente yo no creo en los fantasmas Pero... Cielos creados Por la mente humana 30 curiosidades acojonantes Más aterradoras ¡Ah! ¡Momento! ¡Homer Simpson! ¡Ah! ¡Miren! ¡Es Homer! Quiero dobar... ¡Mmm! ¡Omi! Siempre que hemos intentado salirnos del mapa Los videojuegos han marcado sus propios límites Sí, es verdad, eso puede pasar Pero lo que sucede a veces cuando intentamos adentrarnos en las comunidades del mar Es aterrador Lo siento Para mí los españoles ya no tienen derecho a utilizar a los Simpsons para nada Porque inmediatamente se me viene Homer Simpson a la cabeza Sorry Sorry Soy Simpsons... Simpsons racial o algo así ¿Yo qué quieres que te diga? Hola, hola Dan Artista Hola Elgazo, bienvenido Pues sí, de hecho Esas... Uno de mis tropos favoritos de los videojuegos Es cómo terminan marcando Lo que va siendo los límites del mundo Algunos se esfuerzan bastante cool Para evitar que salgas del mapa, ¿eh? Otros solo ponen una pared invisible y ya está Pero algunos se toman su trabajo muy en serio En Subnautica Cuando tratamos de atravesar el borde del cráter Aparecerán hasta tres leviatanes fantasmas Que subirán a nuestra nave en el más negro de los abismos Hostia Sea of the... Hostia, tío Mira Cualquiera que haya jugado Subnautica Habrá sentido ese terror al menos una vez A mí me pasó Me pasó el miedo de estar con poca vida Tener que escapar de las profundidades Y que de repente aparezca un leviatán Que esa cosa enorme salga de las profundidades Y empiece a rondarte Es uno de los momentos más aterradores Para mí en el gaming Talafobia Sí, sí, sufro talafobia O sea, no entiendo a quién no sufriría talafobia Pero bueno Uf Las aguas se teñirán de rojo sangre Y el mar Hundirá nuestro barco Lentamente Dejándonos solos En mitad de un océano La hija de Poseidón está en sus días Sangre Y de salitre Wow En Nickton's Attack of the Toybots Deberemos enfrentarnos a Perdón Leí mal Escuché Attack of the Tomboyes Y yo como que Ok Wow ¿Por qué de repente Vi yo Mejor videojuego De todos los tiempos? Increíble Nick ¿Por qué de repente Nos has negado Esta La máxima obra Videojugabilística Jamás creada? Pero no Me equivoqué Sorry chicos El juego definitivo No ha sido creado Un ejército De juguetes Malignos Un ejército De Tomboyes Malignos Imaginan Ay Dios Chicas que le gusta Jugar al fútbol Así funciona Entonces pues Go Ellos es Mister Snuggles Un adorable osito rosa En las cajas repartidas Por el escenario Donde viene este juguete Empaquetado Podemos leer Un eslogan promocional Que dice lo siguiente Te abrazaré Y te mataré Nunca Volverás a dormir Y mataré A tus padres Joder Dios Cualquier le diría No es tan denso Tomando en cuenta Que esto te lo vas a encontrar En mitad de un juego Para niños de Bob Esponja Osito Eji Si Debería ser streamer Le diría muy bien Es Cyberpunk Ah Cyberpunk Ay Dios Ay ya me asusto No 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 Natra Natra Natran Bienvenido 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 Ay Dios Cyberpunk Jesús Esto es lo más aterrador Que nos ha mostrado Hasta ahora Cristo bendito Que miedo de juego Los bug Coño de la madre Los bug Uff Vas a poder hacer Lo que quieras En Night City Procede a darte Una línea De la línea De misiones Más absurda Y frígida De todos los tiempos Ay Jesús bendito Que miedo Me asusté Me asusté Lo siento chicos Tengo que quitarme el susto Viendo un juego de verdad Sorry 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 Es que Es que Es que hay cosas Te juro que hay cosas Que uno no se espera Ese miren Gollum Gollum Mi padre Dios Eso es un juego Coño Al menos sabíamos Que iba a hacer mierda Desde el principio Al menos sabíamos Que iba a apestar Desde el principio No nos mete hype A lo loco ¿Quién coño Sintió hype Por Gollum? Nadie Eso Hasta los juegos De Barbie Tenían más hype Existe una habitación La 301 A la que jamás Podremos acceder Pues su puerta No se abre No se abre O está bugueada En este punto Es imposible saber Es broma Si a ustedes les gusta Hacer el punto Sin sentido Escritos por alguien Que nunca fue capaz De salir de allí O que escapó Y cuyo Es el desarrollador Intentando decirnos Que este juego No iba a ser lo que esperábamos No lo precompren No lo hagan Chicos Va a salir bugueado De principio Es otra carta Más de los desarrolladores Pidiendo disculpas No lo hagan ¿Se imaginan? Tuve un ataque psicótico En mitad del juego Porque no podía pensar No podía creer Que eso iba a ser lanzado Al público Eh Aquello un 40 Warhammer 40.000 reference Lo mensaje Era Yo No soy lo mismo En Bioshock Infinite Booker Puede ser apuñalado En la mano Por el vendedor de tickets Cuando Elizabeth Nos venda la mano En los archivos del juego Podemos ver Que en la textura Empleada Para este trozo de tela La sangre de Booker Al brotar de la herida Forma La cara del diablo Tan 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 Pero diablo No es posible Si el tía Lolo Mató a mi abuelo Con un machete En el cerro El mismo me lo dijo Justo con la marca Del falso profeta De Booker Y que los habitantes De Colombia Consideran como Una señal maligna Si Además Hay una estatua De Comstock En el juego Que si la disparamos En un punto exacto Comenzará a sangrar Uh Ok Eso estaba más En Doki Doki Si cambiamos La extensión Del archivo De Mónica De CHR A PNG Se convertirá En una imagen De un círculo Rodeado de llamas Si supe eso Supe que realmente Lo que nosotros sacamos El final de Mónica No es el final verdadero Y hay todo un final El cual estaba siendo Un preámbulo Para un videojuego Aparte que creo Que nunca lo llevó A terminar el creador Si había escuchado Todo eso Que puede sacar incluso Una imagen De otra chica Que no aparece en el juego Porque seguramente Va a ser de los protagonistas Del siguiente Y que hay una teoría Que dice que cada uno Los personajes De Doki Doki Se comporta así Porque no fueron creados Por un juego de cita Fueron creados Por otro tipo de videojuegos Y que Mónica Había sido la protagonista De un principio Con un cuadrado En su interior Que aparece Como dato extra Doki Doki Fue el primer juego Que streamé en directo Escrito en congobinario Cuya traducción Resulta en un texto De un personaje desconocido En el que menciona Que todos están muertos El archivo de Yuri Al ser descifrado Revela el testimonio De un adolescente Que mata a alguien Para saber Que es lo que se siente Al matar Y si cambiamos La extensión Del archivo de Natsuki Aparecerá una imagen En negativo Que al invertirse Mostrará A una mujer de ojos Y pelo blanco Y es que todo esto Era un teaser De un futuro juego Del creador Que finalmente Fue cancelado Eh justo lo que les dije ¿Por qué lo canceló Leo? Si todas las piezas Estaban allí De hecho Doki Doki hubiera sido El mejor anuncio La mejor forma De presentar ese juego futuro Creo que es porque Doki Doki ganó Más popularidad De lo que él creía O sea Terminó ganando Séndose tan increíblemente Popular Que pensó Mejor me voy a centrar En esto Que en el otro juego Cosa que es una verdadera lástima A ver Es un buen juego Doki Doki Está 10 de 10 Pero pues Me hubiera gustado saber Que hubiera pasado después Por la plata Venga Es un producto bien hecho Y en su principio Doki Doki era gratuito Así que Vamos compañero No puedes culparlo ¿Ok? Yo hubiera tomado La misma decisión De haber estado en su lugar En el WoW Si buceamos hasta una localización Desconocida Bajo el mar Encontraremos un buque Hundido Con un enorme cuerno Al soplarlo Descubriremos Por qué siempre El ser humano Se sentirá amenazado Por lo que puede llegar A ocultar El océano Oh si Eso es muy terrorífico En WoW Que las profundidades Del océano Tiene Procedes a matar A un dios Pero es que Procedes a matar A satanás cósmico Pero es que Procedes a matar A literalmente El diablo Existencial Postergaze Calvo Cuántico Venga compañero Taratofobia Ya está Lo siento Eso no funciona Aquí Es verdad Es muy aterrador Procede a cortar La cabeza De un dios moribundo Con la espada Fabricada Hecha de la luz Primordial De los primeros días De la creación Vamos compañero En un minijuego Flash De Bob Esponja Encontramos Otro hallazgo Incluso Más perturbador Si Conozco ese Encontraremos Que en este Escenario De la serie Hay escondido El sprite De un personaje Que no se ve Su nombre En los archivos Es Jammer Este contaba Con una animación En la que aparecía A un lado Del escenario Observando A los demás Personajes Y lo más Perturbador De todo Es que entre Los archivos Del juego También encontramos El traje De arenita Completamente Destrozado Dando a entender Que esta Moría Devorada De hecho Si Hay toda una teoría De que el juego Iba a convertirse Iba a ser estilo Doki Doki Iba a iniciar Como algo Super cute Bonito Y que nadie Iba a sospechar Y poco a poco Se iba a convertir En un juego De terror O esa era la teoría En un principio Luego los Los creadores Se vieron a decir Que simplemente Era un sprite No finalizado Y ya está Que le falta Un montón de texturas Y por eso se ve así Pero bueno Arenita desnuda No es la primera vez Que pasa Manos de llama Y un montón De arenitas De arenita desnuda Bastante En chocho Pero en el mapa Del desierto Mojave En cierto punto De la carretera Hay un texto Culto en uno De los muchos Carteles Que pasamos De largo En el que pone A veces Dios se lleva A las mamás Y a las mascotas Para siempre Y a veces Solo a veces Yo también Todos hemos jugado Ok Wow Jesus Bien Eso ha estado Turbio No videojuegos De niños Pero una vez Somos adultos Descubrimos Que quizás Nunca debimos Ver ciertas Cosas En Banjo Kazooie La forma De estas rocas A lo lejos Apenas deja Algo Ok Esto sin lugar A dudas Fue un accidente Ok Esto se nota Que fue un accidente Pero alguien O sea No se puede corregir Estas cosas En esa época No se podía Cartucho Estaba hecho Cartucho Que se vendía El resto Y ya está Pero joder Wow Tatsapines Creo que el pin Es más grande Que existe Está en World of Warcraft Que es literalmente Casi todo un mapa Que tiene forma de nabo Una sección del mapa Que es la caída de la muerte Creo que se llama Sonidos perturbadores Que nunca deberían Haber estado ahí Oh wow Quiero jugar A Hat upon time Me han dicho Que es un juegazo 10 de 10 O que en uno De los niveles Eliminados De Little Big Planet Racing Encontrábamos Una enorme calavera Con ojos Y dientes humanos Que lloraba Cataratas de sangre Pero Roblox Es un juego Que la gran mayoría De niños Juegan en todo el mundo Si usamos Los siguientes comandos Con permisos De administrador En la consola Introducimos I love you Derogación Aparecerá Al siguiente vídeo Al siguiente vídeo Alguien con una máscara Es idea mía O esas rocas Parecían una retaguardia Y las rocas Que parecían un NP Quizás ¿Sabías que el mundo De Kirby Se reveló Que los ciudadanos Que come Kirby Vuelven a aparecer En sus casas ¿En serio? ¿Cómo? Es Buggy Sí, sí, sí A ver Esto es aterrador Pero después de haber visto El tráiler de One Piece Ya ningún payaso Me da miedo Lo siento Cara compulsivamente Esfuérzate más Se sabe quién fue Pero el vídeo Fue retirado En Battlefield 1 Si entramos en este edificio Podremos oír A un bebé Que llora desconsoladamente Espero que comencé directo Y no pudo conectarse A verlo Pobrecito Yo también estaría llorando Lo más triste De este easterer Es que durante La primera guerra mundial Miles de bebés Perdieron a sus madres Durante los constantes Bombardeos Siendo abandonados A su suerte Condenados A morir de hambre O ocultos Bajo los escombros Dejados por la guerra De hecho sí De hecho sí Era muy común Y es horrible Que eso haya pasado Es que ya sea Por el instinto De supervivencia O porque simple y llanamente No querían Llevarse consigo A un niño Que no podrían proteger Hasta el final O que los podría Delatar Más adelante Muchos prefirieron Solamente marcharse Dar media vuelta Y correr Lo más lejos que pudieron Eso es super sad Viejo Es muy turbio Es returbio Es la cosa más turbia En una de las cámaras De Portal 2 Podemos encontrar Una habitación secreta Con varios grafitis De Shell Si nos situamos Al lado de alguno De estos murales Escucharemos La voz distante De Doug Ratman Ex empleado De Aperture Science El cómic de Ratman Es muy bonito Me encanta Y amo su canción Me encanta El tema principal De Ratman Es precioso Todo Toda la historia De Portal Es super triste A pesar de que El juego te presenta Este entorno Tan colorido Y gracioso Y juguetón Y todo el resto Una vez que te pones A investigar La historia de fondo Es Llorar a mares Durante horas Tienes que tener Una botella De agua Un garrafón De agua al lado Para evitar Morirte Deshidratación De todo Lo que vas a llorar Te lo prometo Es super sad Turbio como El lore de Half-Life Yo creo que El lore de Portal Es un poco más turbio Por el hecho De que se te lo presenta Como una comedia Como algo más bonito Y penchoncho Mientras que Half-Life Es mucho más serio Half-Life Es definitivamente Mucho más serio Portal es más juguetón Pero luego vas viendo Que hay temas Más turbios De fondo Hay más cosas Que No Te detuviste a pensar Que debieron haber sido así Y es como que Holy Shit Y uno de los pocos Supervivientes De Glados La esquizofrenia De este personaje Hace apenas entendible Que es lo que quiere decir Pero eso es imposible Ya que se supone Que Doug Radman Está muerto Por lo que podría ser Que aún estuviese vivo Pagando por las instalaciones Es una teoría De que Radman Sigue con vida Hasta el día de hoy Pero pues En el cómics Deja muy en claro Que muere Así que no sabría decirlo Pero Ya veremos De igual manera Preferiblemente Es que esté muerto Pero como nunca Va a haber un Portal 3 Completamente Demente Y observándonos En todo momento En el nivel En Team Fortress Tengo entendido Que todo es 100% Más cómico O sea Allí si lo tiraron Más al jajas Absoluto Los cómics Son guapos Sanctuary Al acercarnos A estas pequeñas tumbas Escucharemos las voces Y además que Radman Se va como un grande Radman se va como un héroe Le Deep Rock Galactic Es canon Warhammer Deep Rock Galactic Juego de esos De los orcos De los oros Enanos Pues no No lo es El Spice Cogió la mamá De Scout Eso es canon Hay que decirlo En esa época Los juegos militares Se ponían los malditos Pantalones O sea Holy shit Primero nada de ruso Y luego esta escena Dios ¿Tú crees que hoy en día Tendrían el valor De matar a una niña De esta manera? Los fulminan Los fulminan En todas las redes sociales En su época Esto ya fue bastante Controversial Pero hoy en día Sería para que Ejecuten sumariamente A todos los que participaron En esto Con Fusiles arcoiris O algo así En última nueve Si al comienzo Abrimos Y cerramos La nevera De la cocina Diez veces Al hacerlo Aparecerá Un cadáver Descuartizado Wow Si escuchamos la música Del voz final De Travis Strikes Gently Descubriremos Que contiene La señal Fue un fact De Tami Le encantan Los juegos De No More Heroes Es de sus sagas favoritas Por si acaso Alguien quiere Hacerle un regalo Chingón UVB 76 Que pertenece A una estación De radio rusa Real Y que repite Constantemente Desde hace décadas Este mismo sonido En serio Pues se cree Que pertenece A un canal De comunicación Secreto Del ejército Ruso Y aunque Su verdadero Significado Se desconoce Se cree Que pueda ser Un código emitido En caso de iniciarse Una guerra Novia Si habian de esos Por todos lados En Harvest Moon Animal Park Ha jugado Wonderful 101 No pero si me vi Este Beautiful Joe Me encantaba Beautiful Joe Si visitamos Harmónica Town Cuando está lloviendo Podremos ver Junto al puente Al fondo de la cueva Una extraña Criatura verde Sumergida Eso no es un Kappa Se trata de un Kappa Que espera al acecho Vaya Kappa Que en la mitología japonesa Te metían las manos En el culo Y te arrancaban La próstata No es broma Literal No sé si será el caso Pero los japoneses Tienen el mayor Utilizo del ano En la mitología Que he visto yo Por lo menos De todas las mitologías Que conozco Sin lugar a dudas Los japoneses Son los que más uso Le han dado su ano Los Kappa Son famosos Por arrastrar a los niños Hasta el fondo De los ríos Donde los asfixian Hasta matarlos Para después Devorar sus cuerpos Cuantas más veces Visitemos la mansión De Riften Tengo otra vez Ganas de jugar a Skyrim Chicos Estamos volviendo Esos días del año Otra vez Tengo ganas De jugar a Skyrim Pasa una vez Cada Una o dos veces Cada año Comienza una serie Nos va bien La gente se divierte Y luego la dejo De manera sumaria Skyrim Los maniquís Que hay en la casa Comenzarán A cobrar vida Y actuarán Como NPCs A ver Eso es más que nada Un bug Más que un easter egg Eso es un bug De hecho Tengo entendido Que todas las estatuas Hacen en realidad NPCs Realmente vivos Comenzarán a moverse Siguiendonos con la mirada Y persiguiendonos Por toda la casa En silencio Como si bajo la madera Hubiera una persona Atrapada Nada Eso es un bug En Eternal Darkness Si no tocamos el mando Durante unos minutos La música del juego Cesará Y aparecerá Una imagen fija De Paius Durante unos segundos Incluso cuando guardamos Partida Cabe la posibilidad De que el juego Comience a borrar Todos nuestros archivos De guardado Eso si lo sabía El juego es muy bastardo Y puede llegar a eliminar Todo lo que has avanzado Hasta ese momento Y aunque solo es un easter No hay nada más aterrado El niño te Luego pues En plan de Aquí no pasó nada Pero por un segundo Por un segundo Uff Uff Tu esfínter De diamante Ok Podría saber Podría saber Roto titanio Con el ano De lo fuerte Que se cerró Por el terror De haber perdido Tus horas de trabajo Porque perder El progreso entero De una parte Eso mitología Eso si da miedo Bastante En Silent Hill 4 Todo cuanto ocurre Es perturbador Pero muchas de esas cosas Nunca las llegamos a ver Como una cabeza flotante A través de la ventana El extraño sonido Que emite el retrato De Walter En la habitación Y por supuesto El conejo sentado En la cama de Aby Ya que Una vez se la llevan Al hospital Si miramos a través De la rendija El conejo Nos devolverá La mirada Oh En el server original De Final Fantasy 14 Existía una caverna Interminable Que no era accesible Para los jugadores Aparentemente vacía Y laberinti Cuando un gameplay sale En Hill Leo Aquí lo he dicho Hill Al explorarla Podemos perdernos Quizá más adelante No lo sé Muy fácilmente Pero si nos detenemos Podremos oír El sonido De unos pasos Que nos han estado Siguiendo Todo este tiempo Pero nunca Nada llega A atraparnos Aunque Lo que sí se descubrió Es que desde la distancia Había una extraña Cabeza flotante Que nos observaba Y se desvanecía Cuando nos dábamos La vuelta En el primer nivel De Outlaws Si tiramos dinamita En este retrete Se abrirá Un camino secreto A través de las aguas fecales Hasta una habitación Oculta Con una nave espacial Y si nos asomamos A esta ventana Veremos El menjanto Alie Efite ¿Ves? Por eso el emperador Tenía razón Por eso tenemos que acabar Con todos esos bastardos Nos van a robar el almuerzo Antes que nosotros Podamos hacerlo Jesus Encontraremos El fantasma De la señora Alain Si miramos Por este agujero En la pared En primera persona Suciosinos Pero también Aparecerá En otros escenarios Del juego En The Evil Within Si alumbramos Con nuestra linterna A esta puerta doble Que se abre Y se cierra Podremos ver al fondo El fantasma De Laura Victoriano Para luego Desaparecer Ok Eso ha sido un poquito En Payday 2 Si nos quedamos fuera Y miramos al horizonte Veremos reflejado En el cielo Con cada relámpago Y Leo Dime ¿Qué pasó con los animales En Warhammer 40.000? ¿Por qué ya no existen? Games Workshop Dos lanzos de explicación Y si nos asomamos A esta ventana Veremos Y es el emperador En el momento En que descubre La verdad Y es en plan Debes morir ¿Sabes? El emperador Lo supo Es un principio Desca Que ya aparece En fotos halladas En el mapa De Diamond Haste Donde también Hallamos artefactos De naturaleza alienígena Junto a una enorme momia En un ataúd Y es que En una de las fotos Vemos a esta misma figura Del cielo Dando a entender Que en Payday Existe la vida alienígena O algo está a punto De suceder Más parece algo Lobecraftiano Pero vuelve Elmi Quest 3030 Es aparentemente Si lo recuerdo Un juego inofensivo En el que si al comienzo Hablamos con un NPC Y le contestamos Con la palabra Ascend Abriremos un nivel Secreto En el que los creadores Del juego Nos hablan Sobre una nueva religión A través de Todo ese juego Pero bajo esa vaca Con los aliens No había fuego Creo que estaban Haciéndole otro tipo De cositas ¿Tenía una sierra? Las imágenes De furros Fue lo primero Que captaron De nuestros señalos Y querían probar Pero tenía una sierra Querían abrir Ok bien Pobre maquita De hecho Si Recuerdo que la gente Hizo mucho mucho lío Por este juego Kenji Quest Porque descubrieron Este nivel secreto Después de como 5 años De lanzado el título Y pensaron en plan De oh por dios Aquí se viene algo Increíble Espectacular Y era que simplemente El juego había sido hecho Como una forma De captar Adeptos Para una nueva religión Pero para acceder Pero para acceder a eso No pusieron ninguna pista Para escribir Ese acent Por lo que tardaron Muchos años Antes de que Un tipo Se tomó 5 minutos De su vida Para investigar Que estaba pasando De la cual Se pretende Alcanzar La iluminación ¿Qué? No es nada raro Nuevas religiones Se inician Cada 5 minutos ¿Tienen alguna idea De cuantas religiones Hay a nivel mundial Y sectas Y cultos Y todo el resto? Llamada O sea Básicamente Utilizaron esto Para simple y llanamente Pues atraer nueva gente Ascensionismo Si superamos Todas las pruebas En el último ordenador Nos ofrecerá Un último Desafío Si ponemos La contraseña Correcta El juego Nos pedirá Nuestros datos Personales Nombre Y dirección Para mandarnos Instrucciones A nuestro domicilio En dos semanas Es decir Que Kany Quest En realidad Ha estado Reclutando miembros Para un culto real Llamado Ascensionismo De hecho no Vuelvo y repito Solo una persona La encontró Después de años De que este juego Ya existido Y lo hizo Más que nada Por accidente Y las personas Han estado Pues Ya sabes Llamando y haciendo Todo eso Solo por mera curiosidad Pero en realidad El ascensionismo No creo que haya crecido Mucho que digamos Gracias a este juego Porque si te toma Si te toma alguien Tres años de su vida Descubrir que Esa cosa Para meterlos En tu secta Existe Y la pregunta Y la pregunta es ¿Cuántos habrán ascendido? No mucho Pero garantizo En la cripta ¿Leo estás desnudo? No, no estoy desnudo En esta ocasión Tengo mi gorrito De paisano Mortal Kombat Tendremos que torturar De las maneras Más macabras A decenas De pobres almas Para conseguirlos Desbloqueables Sin embargo Y de forma aleatoria Espera ¿Eso es verdad? ¿Es en serio? ¿Tenías que torturar gente Para desbloquear cosas? Es la idea Más Edgy Que he escuchado En mi vida Dios Aparecerán molestos Screamers Que son impredecibles Y que no dejarán De tratar de asustarnos Y es que a nadie Nos gustan Los putos Jamskets Si En The Crew Wow No me sabía esa ¿Eh? Pero vaya montón De Edges Me imagino a ellos En sus oficinas Diciendo ¿Y cómo hacemos Que desbloqueen Las habilidades? Que torturen A alguien Luego Con su guitarra De aire Moviendo su Cabeza pelona En Mortal Kombat Si en Mortal Kombat Se le perdona Pero aún así Es super edgy Me encanta la idea Por cierto Para ser de Mortal Kombat Me gusta la idea Pero es extremadamente edgy En kilómetros Encontraremos Un coche negro Abandonado Y un montón De periódicos Flotando en el aire Con el titular De El fin del mundo Justo detrás Encontramos un cadáver Entre unos arbustos Junto a una barra De metal Años después En la secuela Del mismo juego Se encontró también Este mismo coche Pero ya no había Pero ya no había rastro Pero ya no había rastro de ningún cadáver Aunque sí que los periódicos Seguían en el aire Solo que el titular Había cambiado por completo En Silent Hill 2 Al entrar en la habitación 209 Escucharemos lo siguiente Este susurro Nunca ha sido descifrado Del todo Y es que el propio traductor Del juego Confirmó en una entrevista Que no recuerda Que ningún miembro Del equipo Grabasen Este mensaje Lo único que se puede entender De este mensaje Es la primera parte Que traducida al inglés Significa I like the piña colada And the sun's in the rain Na 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 ¿Te imaginas? Que solamente La gente Tiene que hacer un mensaje De un asesino Super cool Esto puede ser El inicio De un caso policial En Japón Que quizás nunca Ha sido resuelto Lo que en verdad Quiso hacer A ser eje Ja Deje 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 Yo haría eso Yo haría ¿Sabes qué? Fuck it Es una gran idea Si algún día me invitaran a un videojuego Haría una especie de easter egg Super macabro Que en realidad fuera algo Hiper estúpido Pero que tuviera la gente Dando vueltas durante años Y teorizando Y yo estaría en el fondo Riéndome Nadie sabría Que demonios está pasando Pero todo el mundo Estaría en plan De no Seguramente está dando Las claves Para el fin del mundo Y yo realmente en el susurro Sería algo así como Si te gusta el huevo con jamón Le dices a tu mamá Que te prepare dos Porque tú solito No puedes tontito Quieres pancito con jamón Dile a los dos Así Así Me gusta el pan con jamón Mi mami me ha hecho dos Porque no puedo solito Ya que estoy muy tontito Quiero pan con jamón Rico, rico jamón Todo el día comiendo Soy perrito gordito Sería badass No van a decir que no Es una novela visual Sobre una serie De asesinatos Papito rico Galma 22 Just resuelve For 5 months Hola Leo Ya por fin 5 meses Leo Por cierto Gracias papito rico ¿Se sabe cuánto vive un orco? Inmortales Nunca has escuchado Un orco muriendo De edad Una vez veamos Todos los finales Si empezamos Una nueva partida El juego Se crasheará Donde aparecerá Un texto En el que podremos elegir Hasta 4 opciones Estos mensajes Fueron dejados Fernan Flow Volviste Un trabajador Que fue despedido Una de las opciones Nos llevará a leer Un texto Sobre Cristo La disección De una rana Extirpar órganos Y la repetición De una misma frase No hay nada que hacer Si estás maldito El segundo mensaje Fernan Flow Cuando se tomó su descanso El mensaje Nos cuenta un poco más De la historia De este trabajador Del juego Mientras una misteriosa Cabeza flotante No deja de aparecer En el fondo En el texto Narra como quienes Participaron En la creación Del juego Comenzaron a oír Extrañas voces En su cabeza Mucha gente dirá Wow Este juego es maldito Seguramente pasó Algo horrible Sin dejar de lado Que la forma En la que los japoneses Hacían videojuegos En esa época Era incluso peor De lo que lo hacían Hoy en día La gente se quedaba Durmiendo en su oficina Todo el día Trabajaban 24-7 En eso Era espantoso Comían Vivían Respiraban Cagaban Y hacían todo Pensando en el videojuego Y en la siguiente etapa Del videojuego No se iban a terminarlo Por lo que Wow Si que raro Que de repente Tengan ataques esquizofrénicos No es que Japón Haya sido por un tiempo El país con más suicidios Sería el mundial Porque había sido Ahora ya no lo es Por cierto Ya no lo es A tener problemas neurológicos Pues estaban malditos Por las muertes De los personajes Yo veía más Que quizás Este Yo que sé Quintaro No debe haber pasado 47 horas despierto A punta de café Trabajando en un videojuego También puede haber tenido Algo que ver Tercer mensaje Es quizás El más perturbador Pues muestra imágenes Y sonidos macabros Que no dejan de sucederse Mientras leemos Como el autor Ve salirse Sus propios órganos A través del abdomen Y las frases De Esto es solo un juego Esto es solo un juego Un juego Un juego Papá 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 Día del Padre Soy papá Eso Que forma de recordarnos Feliz Día del Padre A todos aquí Los que están mirando A todos aquellos Que sean padres Felicidades por su día Espero que estén pasando bonito Y a todos aquellos Que estén con sus Pan Ping Denlum Samlundo Por parte del Penring Topen Chomcho Gracias J.Wooling Gracias por recordarnos Papá La última opción Nos muestra Una extraña figura En una playa Que desaparece En unos segundos Pues para hacer algo Que agregó un trabajador Este Despedido De último segundo En el juego Vaya que se tomó Su jodito tiempo Pues el juego Continuará Con normalidad Dale a like Suscríbete Y activa Pues me ha encantado Me ha encantado Otro video más De J.Wooling Que cumple las expectativas J.Wooling Símbolo de calidad Calidad Nada más Si saca A mí me gusta Muy penchoncho Muy penchoncho Batcamps no pudo resistirse Hola Leo Estoy de vuelta Por un mes Por cierto Listo Para el Space Marine 2 Deje Batcat Sí, listo Grande video De J.Wooling De J.Wooling